. Papá, mamá. Tiene un movimiento cadencioso, constante. ¡Hola! Él es mi amigo Manuel, ella es Lola. ¡Por Lola! ¡Por Lola! ¿Vate a talir? Sí, es mi cita con Óscar. Está avanzando muy rápido, me llamo. Carreta. Carrera. El mundo no está hecho para tortos. ¡Porque llevo luto por mi vida! ¡Soy infeliz! Perdóname, Claudia, no la escuché. Viento. Domingo. Estoy quedando sorda. El teatro no es para bebidas. Es la resistencia. El marido. ¿Un marido. ¿Un marido. ¿Un marido. ¡Papá! ¡Cancer en un marido! ¡Lo muerto! Gracias por ver el video.